hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 586 regreso de nuevo al episodio del podcast número 465 en el que te hablé de cómo podías hacer tu propio podcast pero de una manera bien sencilla bien fácil y esto surgió básicamente más todo ayer cuando alberto le comentó a juanjo alberto del podcast papa friki le comentó a juanjo del podcast educando geek la manera que tenía juanjo digo perdón la manera que tenía alberto de crear su podcast papa friki y es que juanjo en los últimos básicamente en el último episodio del podcast en su episodio número 186 hablaba de el camino que estaba tomando la senda que estaban tomando los podcasts en particular por las últimas trabas que le había puesto spotify lo que la empresa que compró en su momento anchor pues las trabas que le estaban poniendo en su podcast y que aquello se estaba convirtiendo en algo realmente complicado y es que al fin y al cabo los que hacemos podcast los hacemos porque nos gustan porque nos entretienen porque nos resulta divertido porque queremos comunicar algo pero claro todo esto se tira por tierra cuando alguien te empieza a poner trabas alguien te pone obstáculos te pone palos en las ruedas que dificultan todo esto y todo esto surgió y se fue calentando bueno más bien me fui yo calentando de ver la posibilidad de que también pasar el podcast de juanjo al mismo método que tenía el podcast de alberto de papafriki que ahora te contaré pero no solamente esto sino que además le di una vuelta un poco más a todo el pensamiento que llevaba y sobre la posibilidad de hacer el podcast en telegram pero no de que se publique el podcast en telegram sino de utilizar telegram como un medio para crear el podcast y esto ahora te lo detallaré con mucho detenimiento para que veas exactamente de qué va todo esto así que vamos directos al turrón y te voy a hablar sobre cómo puedes crear tu podcast utilizando telegram como plataforma de creación no como plataforma definitiva bueno voy allá y empiezo por un paseo por el pasado el objetivo principal es contarte cómo puedes hacer tu propio podcast de una manera súper sencilla pero no de una manera súper sencilla sino de una manera más sencilla que hacerlo utilizando spotify y es que no te exagero en absoluto al final se trata de que tú subes tu contenido y directamente ya se publica se crea tu feed y se distribuye y no solamente esto sino que además he añadido un paso adicional bueno junto con alberto añadimos un paso adicional que era la publicación en redes sociales actualmente en mastodon y en telegram pero estas dos cosas las puede hacer de forma completamente automática con lo cual ya ves que esto es un paso adicional a lo que puede hacer spotify por ti sobre el proceso que implementamos para el podcast de papa friki para el podcast de alberto la cuestión es que es bastante sencilla por ejemplo y te pongo un caso particular para que veas lo sencillo que es alberto graba un podcast vale y lo sube directamente a archive.org archive.org si no lo conoces es una plataforma donde puedes subir todos tus contenidos multimedia pues para que sean distribuidos gratis bueno gratis mejor dicho con licencia con licencias libres una vez la subido allí pone la descripción de el título y la descripción de su podcast y a partir de ahí él ya no hace nada más a partir de ahí ya se todo se genera en git lab en git lab hay un proceso que se ejecuta todos los días que lo que hace es mirar si en archive.org en archive.org sea papa friki ha subido un nuevo episodio del podcast en el caso de que sea así lo que hace es generar una nueva página para la página web donde del de papa friki y además genera el feed conteniendo este nuevo episodio del podcast y por último pues hace un poco lo que te estaba contando anteriormente que es publicarlo tanto en mastodon como publicarlo en telegram estas dos cosas son opcionales si están puestos los credenciales lo publica y si no están puestos pues no lo publica es así sencillo como ves el proceso es completamente desatendido tú no te tienes que preocupar de nada bueno te tienes que preocupar de que se publique lo cierto es que a pesar de que hemos tenido algún contratiempo pues por ejemplo las publicaciones en telegram luego algunas cosas con el tema de los números de los podcast con algunas cosas adicionales que también quería alberto para completar todo lo tal y como lo tenía lo cierto es que es muy sencillo es muy sencillo y además funciona muy bien sí que es cierto como te estaba contando que en los últimos tiempos hemos tenido algunos problemillas con la publicación en telegram pero es que funciona muy bien pero es que funciona tan bien que de hecho he presentado esto en una charla para el ex libre que se va a realizar en valencia el próximo 24 o 25 de mayo o sea que si estás por aquí puedes venir a verlo aunque te tengo que decir que es el viernes con lo cual es muy complicado que tengas la oportunidad pero bueno yo ese día me lo voy a pedir libre con el objetivo básicamente de presentar esto y bueno sobre todo de ver la academia y este tipo de cosas pero bueno a lo que voy la cuestión es que cuando surgió todo este tema cuando juanjo estuvo hablando con alberto pues me metí por en medio porque claro la oportunidad de migrar otro podcast directamente a esta solución que adoptamos para alberto pues me parecía realmente fantástica pero como siempre aquí surgen pequeñas particularidades que es lo que lo que sucede bueno pues en este caso particular no tanto como el que suceda sucedía con alberto pues en este caso particular el podcast ahora mismo está alojado en ancor claro esto es un pequeño inconveniente y es un pequeño inconveniente porque ancor ahora mismo bueno mejor dicho spotify for podcaster es el que tiene ahora mismo todos los audios con lo cual lo primero es pasar todos esos audios o mejor dicho migrar todos esos audios o subir todos esos audios desde spotify for podcaster a archive.org no solamente hay que hacer esto evidentemente hay que poner el índice hay que ponerle el título hay que ponerle el la descripción del podcast todo esto para que en un siguiente paso pues se automatice todo tal y como lo tiene automatizado actualmente abierto esto está haciendo esta mañana una pequeña investigación de las posibilidades que tenía y bueno pues poco a poco he implementado un pequeño contenedor docker que lo que va a hacer es bueno mejor dicho que lo que puede hacer es si tú le das las credenciales de usuario y contraseña bueno no son exactamente las de usuario y contraseña pero ya lo dejaré en las en el manual de instrucciones si le das esas credenciales él es capaz de conectarse al feed que tú le digas descargar cada uno de los episodios del podcast y utilizando la descripción del episodio del podcast subirlo a archive.org y en esa subida le pone todos los metadatos necesarios es decir el título el número del índice la descripción las etiquetas todo ese tipo de operaciones todo ese tipo de cosas las hace cuando lo sube y es que hablando con juanjo pues me comentó bueno porque le pregunté ciertamente si él quería tener un único feed un único feed desde donde consumir todos los podcasts y claro él pues buenamente me dijo bueno tampoco hace falta si no pueden estar todos pues no pueden estar pero claro yo se lo estaba preguntando por si él lo iba a utilizar para un podcast o lo iba a utilizar para otro no estaba pensando en otra cosa evidentemente si hay la posibilidad de subirlos todos al mismo feed pues mucho mejor y con este contenedor docker es súper sencillo simplemente es lo que te digo levantas el contenedor docker le pasas la información que bueno mejor dicho le pones la información que quieres en un archivo .env levantas el contenedor docker y él poco a poco va subiendo todos los documentos al archive.org y con esto ya tenemos la primera parte del procedimiento realizada cuál es la siguiente parte del procedimiento bueno la siguiente parte del procedimiento es ya pues hacer toda la operación que hicimos con alberto es decir subir el podcast bueno subir el repositorio a gitlab y crear bueno todo esto funciona para que te hagas un poco de idea pero no te preocupes tanto funciona con una imagen docker que está alojada en github perdón en docker hub y que es la que todos los días cuando el gitlab le realiza la programación se descarga la imagen y es la que se encarga de construir tanto la imagen tanto la página web como el feed del podcast todo esto se hace de esta manera súper sencilla ya te digo que es bastante sencillo dicho esto y resueltos estos pequeños detalles claro cuando empecé a probar con el tema de la migración del podcast de educando git de juanjo pues estuve viendo algunas alternativas sobre cómo poner índices sobre cómo podía subir las descripciones a archive.org etcétera etcétera y fue cuando caí en el episodio número 52 que actualmente es el primer episodio que está en alojado en ese podcast y cuando caí en el episodio 52 juanjo hablaba sobre la migración que hizo en aquel momento a anchor bueno hablaba de que había hecho algo en anchor y que estaba empezando a publicar allí y lo que decía que fue lo que realmente me llamó la atención es que le gustaba porque podía hacerlo todo desde el móvil claro en este momento caí yo en el asunto y es que ciertamente mejor dicho actualmente todos mundo todo el mundo llevamos el móvil en la mano todo el mundo lo tenemos siempre a nuestro alcance y es una herramienta brutal para poder hacer un podcast porque no necesitas nada más yo que sí que me gusta grabar el podcast para luego publicarlo en youtube y publicarlo en todos los sitios pues cierto y además es más cómodo hablándole la cámara pues lo cierto es que lo hago aquí pero entiendo que haya mucha gente que lo quiere hacer en movilidad porque es súper cómodo y claro al leerlo en en su web bueno al leerlo en spotify pues caí yo en el asunto de que esta parte le iba a perder y no quiero que la pierda y no quiero que la pierda y entonces estuve dándole vueltas a la cabeza para no perderla y para no perderla evidentemente pues la solución es poder utilizar el móvil y aquí me planteé dos ideas la primera idea es hacer una página web que puede estar alojada perfectamente en su en su red de casa y desde ahí subir el podcast bueno es una solución que no está mal pero claro te limita a o bien tienes esa página web alojada solo en tu casa y solamente puedes subir desde tu casa o la tienes publicada en internet y entonces puedes hacerlo desde donde quieras pero en cualquiera de los casos vas a tener que hacer algunas operaciones luego me plantea otra opción claro a ver con toda la cantidad de bots que he hecho porque no hacer un bot y utilizar ese bot para subir el audio es decir juanjo lo que haría sería publicar ese audio en telegram en su canal privado de telegram o mejor dicho publicarle el audio al bot el bot le preguntaría oye dime cuál es el título del podcast dime cuál es la descripción del podcast y dime si lo quieres que lo suba cuando ha rellenado estas tres cosas lo que haría este bot sería subirlos a archive.org y ya está ya no tendría que hacer nada más porque al día siguiente cuando está establecida la programación directamente miraría que juanjo ha publicado un nuevo episodio del podcast y este se publicaría y evidentemente haría lo mismo que hace en el caso de papa friki en el caso de alberto pues lo que hace es comprobar que hay un nuevo podcast generar la página web nueva generar el feed y luego publicarlo tanto en telegram como en mastodon como en los sitios que quiera publicarlo juanjo y así de sencillo yo creo que es una idea bastante interesante a mí realmente me ha gustado muchísimo cuando se me ha ocurrido pues digo ostras esto está bastante bien de hecho para documentar todo esto para contar un poco la experiencia de cómo puedes hacer tu propio podcast y un poco lo que quiero contar en es libre pues lo que voy a hacer es crear un podcast o bueno una serie de podcast mejor una serie de episodios para un podcast un podcast muy cortito a lo mejor serán cinco o seis episodios donde contaré exactamente esto el podcast es o se titulará historias de un cangrejo es hablando un poco de mi historia de rast y el objetivo es contar exactamente esto por eso cuando vi la posibilidad de hacerlo directamente desde telegram pues me pareció una solución brutal se le he preguntado tanto alberto como a juanjo a juanjo le ha parecido interesante alberto no tanto alberto me ha desilusionado porque en cuanto se le he comentado pues yo esperaba ahí ostras que buena solución que idea más maravillosa pero ha sido un poco frío entonces bueno me he quedado así un poco despagado pero bueno sinceramente como estoy haciendo todo esto de los bots pues me parece una solución bastante interesante porque en cualquier momento puedes grabar tu episodio del podcast estés donde estés lo subes a tu bot de telegram le pones la descripción y el título y al día siguiente pum a las ocho de la mañana lo publica crea el feed lo publica en telegram en maston y funciona todo perfectamente así que nada voy a hacer el bot de telegram que si no les apetece a juanjo o a alberto utilizarlo ya te digo yo que sí que lo voy a utilizar porque me parece una solución brutal por eso te decía al principio del episodio del podcast que creo que es una opción muy interesante para tener toda tu infraestructura cierto es que para tener tu bot de telegram pues vas a tener que tener una raspberry pi o cualquier otra cosa de estas funcionando para poder trabajar con ella pero bueno es una raspberry pi que la puedes tener en casa ahí haciéndote del bot y si no pues bueno cuando llegas a casa lo subes y ya está que es la otra solución una solución ya veremos por dónde sale esto pero yo creo que puede ser la más de interesante así que nada esto es un poco lo que quería contarte en este episodio del podcast estas son mis aventuras y desventuras y las emociones que cojo de vez en cuando cuando surgen este tipo de cosas que yo creo que es una cosa bastante interesante y que va a permitir a otras personas también publicar su propio podcast de una manera súper sencilla y nada más espero que te haya gustado este episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado ya sabes una valoración en spotify me vendría fantástico para dar a conocer este episodio del podcast y lo todos en general vaya para dar a conocer este proyecto recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte o puedes participar en la red de podcast de sospechosos habituales entrando en telegram en telegram en win tablet info y también puedes participar en el grupo de atareado con linux en telegram buscando precisamente eso atareado con linux y allí vas a encontrar de todo tipo de discusiones sobre todo y con esto yo creo que será bastante interesante estar referente al podcast desde telegram que no en telegram ojo y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con podcast y telegram mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós